¡Suscríbete al canal! 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 El señor gobernador no es un epidemiólogo, él necesita tener a su lado gente experta. El crear un supercomité de salud es casi un reconocimiento tácito de que el señor secretario de salud no es una persona con la capacidad suficiente para esto. Ojo, no solo está ocurriendo en Yucatán, en otros estados del país están incluso considerando sustituir a sus secretarios de salud por personas que tengan la capacidad de estar sobre la ola de la crisis, en lugar de estar navegando bajo el agua. ¿Cómo pasó en Hidalgo? El estado de Hidalgo de pronto se va al secretario de salud por algo de ser. Se enfermó. Se enfermó. Pero además, Dani, aquí lo importante, y por qué digo que es importante la fase 2, porque la fase 2 es cuando ya hay un caso que viene del extranjero o de cualquier otra parte del mundo y ya se tiene que confirmar la enfermedad. Ahorita viene siendo la transmisión comunitaria. Esa transmisión comunitaria la vamos a tener. Ya llegó, no la vamos a impedir. Ya no lo impedimos. Ya no lo impedimos. Lo que tenemos que hacer, Dani, del 17, bueno, desde hoy hasta el 20, bueno, qué buena medida que las clases se suspendieran. Pero es informar a la gente, señores, no están de vacaciones. Es un periodo de cuarentena social, es un periodo en el cual tú quédate en tu casa si no tienes que salir, que eso es lo más importante, Dani. Y es lo que no se dice, Dani. Ese es el problema. Solamos del tema de la educación. También estamos por lo menos 48 horas tarde porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado tiene toda la capacidad para informar y ponerse en contacto con todos sus docentes porque hoy las clases ya están suspendidas y muchos de los libros están dentro de las escuelas. ¿Cómo le hacemos para que los niños no estén de vacaciones y si están estudiando, si su material didáctico está dentro del aula, que se pudo haber previsto y antes de decretar el cierre, preparar 48 horas antes ir llevando un programa de atención para que todos sepan qué hacer. Hoy, por ejemplo, hay maestros que seguro ya están conectados en sus chats preguntando, bueno, ¿y me tengo que presentar hasta este momento? Sí, porque están suspendidas las clases, pero en mis labores... Pero además, ese es Dani. Porque finalmente me van a pagar, no me van a pagar, voy a tener contacto con la Secretaría, ¿qué voy a hacer estos días? Eso es lo que tengo que hacer falta. No puedes hacer las cosas, Dani, nada más por hacer. O sea, seguir la ola. No puedes tú, como gobierno, irte con la ola, porque al menos cuando la CEP dijo, federal, que era hasta el 20, yo dije, oye, qué buena estrategia de por qué. ¿Por qué? Porque vas a preparar a los maestros, vas a preparar a los padres de familia, vas a preparar a los alumnos, para que ellos informen, señores, nuestras clases van a ser vía internet, hagamos un chat de internet, o sea, algo para que esos 20 días... La educación a distancia apenas la acaban de licitar, y el señor Bernardo Cisneros todavía no ha decidido cuál de sus cuates va a ser el director de esta escuela que se está preparando. Pero lo que voy a decir, los maestros son inteligentes, los maestros yucatecos son comprometidos con sus alumnos. Yo creo que si tú le tienes la oportunidad de hacer algo por ellos, de organizarse en sus chats, lo hubiesen logrado para temas... El que no se puede quedar en su hamaca los días y estarse meciendo y no pasa nada. Pero estoy seguro que un alto porcentaje de los maestros yucatecos tienen una altísima responsabilidad social, o sea, están comprometidos, y seguramente estarían pensando en hacer, proponer algo. No les dieron la oportunidad, simplemente le dijeron, bueno, ya se acaban las casas. Yo cuando escuché, de veras, y le digo honestamente a un senador que dijo, que sean desde el 17, espérate, ubícate, ni siquiera saben lo que estás diciendo, señor. No sabes nada de cómo se maneja una enfermedad, de cómo hay que prevenir, como decía Juan Campos, que decía, que a los 26 grados se muere, y que por eso no hay tianguis. Son estupideces que repite el senador, porque no le diste chance y el gobernador lo tomó a muy a pecho. Son errores, Dani, que no... A ver, señor... Yo entiendo que el gobierno está realizando un protocolo, pero hay muchas cosas que se escapan y que es donde la sociedad tenemos que actuar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las cuestiones laborales? Entonces, ¿estamos preparados para un homework, para un trabajo a distancia? Pues no todos los trabajos van a poder ser así. Algunos siguen siendo presenciales. Pero, ¿qué va a pasar con esta gente si llega el momento que no puedes salir de tu casa? Porque estamos previendo hasta ahorita, hasta el 20 de abril. Así es. ¿Y si se prolonga? Y si esto se prolonga, porque estamos hablando de que de cada caso, por lo menos va a haber 2.5 infectados. Digo, es parte de los números normales y no estamos generando ninguna alarma. El gran problema de esto es cómo se va a ir expandiendo y si se cumplen los parámetros, estamos hablando de que, por lo menos, un 2% de 2 millones de habitantes que tiene Yucatán va a contraer la enfermedad. Así es. Y estamos hablando que ese 2% son no menos de 40 mil personas. Y estamos hablando que no hay sistema de salud que tenga 40 mil camas disponibles para la atención médica. Y perdón, y aparte, no solamente 40 mil, además puede que tenga las 40 mil, pero además tienes realmente todos los sistemas. No, no lo tenemos en los 40 mil. No hay. No hay, pero además tienes los sistemas de que se necesitan de respiradores artificiales, de respiración asistida, peor. Por eso incluso nosotros, de veras, de manera responsable, sí que decidiríamos invitar realmente a las cámaras empresariales, invitar a todos y cada uno de los compañeros del medio de comunicación, a Bernardo Laris, a don Rafael Rivas, a la gente del grupo, ¿cómo se llama? CIPSE, a los compañeros de todos y cada uno, decir, señores, hay que unirnos por Yucatán. Si no les pagan su pauta, señores, hagamos de veras algo diferente. Yo creo que Yucatán nos merece apoyar con el dinero. El tema de los grandes corporativos que están acostumbrados a trabajar con unos sistemas económicos, que por fortuna, los que somos periodistas independientes, que tenemos medios independientes, pues no trabajamos así, o sea, tenemos mayor opción de estar cerca de usted. Creo que es un buen momento si hay algún epidemiólogo. Yo entiendo que hay siete epidemiólogos viviendo en Yucatán. Ninguno de ellos en el supercomité creado entre el gobierno del Estado y el consulado de Estados Unidos crean este comité. Si alguno de estos siete epidemiólogos desea venir a hablar ante las cámaras y demás, realmente creo que sería bueno porque es gente muy capaz, gente que sabe de lo que está hablando. Mira, Dani, aquí me preocupa algo y los quiero aclarecer. Yucatán no solo es Mérida. Tenemos 105 municipios, Dani, que están a la veña del señor, donde están, donde incluso los mismos, ahora sí, alcaldes, malos, buenos, lo que sea, si tú les informas que hay que hacer, tenemos, hay mecanismos de voceo tradicional. Sí, claro. En el cual se pasan con tus camioncitos voceando. Es el momento, Dani, que todos nos pongamos las pilas. De nada sirve, y digo con todo respeto, que hagas un tuit en lengua maya cuando los mayablantes no estén en Twitter. Y a favor lo hablan, pero no lo leen. Entonces, Daniel, tienes, por ejemplo, Radish Peto, que se vuelve importante para llevar a epidiólogos, epidiólogos, disculpa, tenemos, hay todo, todo, todo lo que está en Yucatán, pero hace falta ese engranaje. Yo cuando veo este comité, Dani, con todo respeto, yo esperaba que este comité me presentara el proyecto, el proyecto que van a desarrollar. Claro. Y no hay nada, o sea, solamente una presentación. Discúlpenme, señor secretario de Salud, ¿qué está pasando? Porque estamos jugando con la vida de los yucatecos. A eso voy. Seamos responsables, seamos transparentes. De verdad, a todos los amigos de Face, de verdad, se los pido a los amigos de Face que nos hacen el favor de ver, multiplíquense, enablemos la bandera blanca de la salud, todos por Yucatán, Dani. Es la participación, esta pandemia solo la vamos a poder controlar con la participación de todos y cada uno de los yucatecos. Todos. Recuerda que pasó en Italia, la región más poderosa económicamente de Italia, está colapsada. Lombardía. Lombardía y con todo el dinero del mundo. México, Yucatán, no tenemos esos recursos, pero tenemos, de verdad, gente solidaria. Si no tienen que salir, Dani, que no salgan. Que no salgan, así es. Bueno, y hay gente que está asumiendo su responsabilidad, y más, hay un caso de un alcalde. De veras, aunque parece de veras broma, me dio mucho gusto leer que el alcalde, que he criticado mucho también, el de Río Legartos, Eric, que el día de ayer, incluso con los prestadores de servicios, cerraron mucho sus restaurantes, evitaron que los mismos extranjeros lleguen allá. Dani, wow, dices, ¿qué está pasando? O sea, podrá ser criticado un tema de xenofobia, lo que sea. Pero la realidad es que el artículo 115 constitucional le permite esta autonomía a los municipios de poder tomar algunas decisiones. Hay que tomar decisiones. Las decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero hay que tomar decisiones. Mira, Dani, pasa, por ejemplo, ahorita, que siguen llegando los aviones de Estados Unidos, donde sabemos que hay contagio de Europa, y siguen llegando a Yucatán. Juan, espérate. Y nadie ha hablado del aeropuerto de Chichen Itza, por ejemplo. ¿Y quién sabe qué está pasando? Es como el puerto de altura, es tierra de nadie. Así es. Los mortales no sabemos qué entra y qué sale por allá. Ya se cerró, sigue abierto, tiene mecanismos para su... ¿El protocolo de salud dónde está? No lo sabemos. Yo incluso... Es más, Dani, en el aporte internacional, y lo vuelvo a repetir, en el aporte internacional de Ciudad de Mérida, aladito tienes el hangar del gobierno del Estado, que siguen llegando vuelos privados sin revisión. Sí, claro. Entonces, Dani, yo creo que es importante, de verdad, con todo respeto, que el gobierno del Estado ya se aboque a hacer su papel. Y es por eso que decimos nosotros, este compromiso por la salida de Yucatán, esta bandera blanca de los yucatecos, es importante, ¿no? Que pondremos en nuestros respectivos medios, y el que guste sumarse, también, por favor... Se lo hacemos llegar a la bandera. No se trata de pararse el cuello nadie, se trata de que todos los yucatecos salgan adelante, que es lo más importante, Dani. Mira, el virus, la infección, no va a distinguir si eres del PRI, del PAN, de Morena, si eres católico, evangélico, Krishna, si eres del Cruz Azul, de la América, de las Chivas. No, el virus no distingue, te enferma, y pues esto al final vas a acabar te enfermando a otros, que de eso se trata. Por eso se pide, si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas. Si no tienes... Hay iniciativas que se pueden tomar, por ejemplo, la comunidad artística. En otros lugares, la comunidad artística está muy activa, muy autogestiva. Aquí pareciera que están esperando... ...que les paguen una comisión para que puedan hacerlo. Por ejemplo, podría hacerse un stream para que puedan transmitir en vivo o hacer un concierto... Nosotros estamos acá, Dani. Un concierto sin fin. Aquí estamos nosotros acá, de veras, con tu espacio y con Daniel. Nosotros, en tu espacio, están acá. Vénganse, dense a conocer, señores. Trabajen por Yucatán. Si no pueden venir, porque la cuestión está sobre todo. No pueden salir. Les vamos a dejar enlaces desde su casa. Y lo grabamos y todo. O lo compartimos entre todos. Vayan ustedes haciendo el live, el en vivo. Y nosotros nos encargamos de compartirlo a nuestros amables seguidores, que, pues, bueno, vamos a estar muy, muy en contacto con todos ellos. Daniel, pues, Daniel, gracias. Creo que es por Yucatán. Entonces, por la salud de todos los yucatecos. Ojalá, de veras, que los amigos de las cámaras, sobre todo de radio y televisión, de veras, no esperen, no esperen. El señor Ponce, que acaba de asumir, en el Compermex, no ha dicho absolutamente nada. O sea, que no se queden callados. Al final, les va a afectar a ellos, sí, porque si no hay poder de consumo, pues, sus productos no van a poder... Y aparte, Dani, decíamos, ¿qué va a pasar con todos los tianguis que hay en Mérida, que son más de tantos? ¿Qué pasa cuando los restauranteros, ya, como pasó esa semana que Burger King está vacío, ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas el gobierno del Estado va a tener apoyo de estímulo económico para estas empresas? Que es importante. Que ya tendría que estarse, ya el protocolo perfectamente listo para saber por qué, si esto se prolonga, va a haber necesidad de las empresas de despedir, o van a tener el tema de no poderles pagar a su gente, y estamos hablando que esto va a impactar a temas como, seguramente, como la seguridad pública, porque la gente ociosa, sin recursos, con la necesidad de llevar comida a su casa, a veces hace, pues, lo que tenga que hacer con tal de cumplir ese objetivo principal. No, pero además, hay un tema que incluso, estuvo bien, a ver, este, suspendido el equinoccio de la presión de Che, es mal, pero hay un tema que incluso la gente está diciendo en las redes, y ojalá que este gobierno sea sensible y lo tome, ojalá, de verdad, ojalá, y lo digo en buena fe, en replacamiento, Dani, de que no se, o sea, no suspendas, pues ponlo, sería la lógica, la lógica, pero, o sea, a eso voy, o sea, no juegues. ¿Qué es que ahorita alguien va a estar preocupado realmente en ir a pagar? Pues están yendo, el problema es eso, que la gente, responsable, hay gente muy responsable, por lo general, la historia nos dice que más del 50% va a esperar hasta el último segundo a ver si hay una prórroga, que anticipen la prórroga de una vez, vete, vete un mes más y córrelo, eso lo decimos con todo respeto al gobierno porque realmente si ya están tomando medidas, Dani, no puede ser que por un detalle realmente echa peor de todo el proyecto. Los protocolos en Europa, por ejemplo, no permiten más de 25 personas en un mismo espacio, entonces, si estamos hablando de una sala de replacamiento que se vuelve unas filas interminables, pues es complicado, ¿qué van a hacer? Otras dependencias, todo esto ya tendría que estar previsto, no dudo que haya sesiones y que estén trabajando, pero no nos la dicen al ciudadano común. Es la falta de transparencia de información. Entonces, se presta a muchas situaciones poco claras que es donde se genera la incertidumbre. Vuelvo a repetir, el día de hoy en este momento que estamos hablando en esta mesa, sabemos que hay un caso de una señora que llegó de España de 57 años, ok, y que hay ocho casos sospechosos, pero esa información nos la dijeron a las seis de la tarde de anteayer, al día de hoy no sabemos que hubo evolucionado los ocho casos. Pero además la gente es inteligente, Dani. Pero además, fíjate, se dijo que a la señora que iba a estar en su casa porque no tenía este contacto interdomiciliar porque vivía sola, la iban a llevar al RAE, al HRAE, y luego aparece el Lumae. Y los amigos del Lumae no estaban preparados. Y también hay que decir que hay personal de salud que así como con todo, la verdad, nuestro respeto y solidaridad a los trabajadores de la salud comprometidos que se están poniendo en la camiseta, hay quienes entran en pánico y estarán pensando en sus horas extra y el permiso del sindicato y todo lo más. Lo peor, Dani, es que llega esta paciente y la dejan allá, me dicen compañeros médicos, nunca nos informaron, estuvimos prácticamente en la nota periodística de que hay que prepararnos, qué protocolos vamos a tener, pero la falta de coordinación entre el IMSS, ISTE y el sector salud, sobre todo el sector que le usa cabeza del sector, hace que está pasando esto. Nos vemos como enemigos, digo, ¿está partido el gobierno? Sí, porque hablamos si un poder ejecutivo tiene tres ámbitos, el federal, el estatal y el municipal, pero como unos son de un partido, como unos son de otro, como seguramente están queriendo afectar la imagen de este o tal o cual gobernante o tal partido. Pero la salud no tiene partido, Dani. Es lo que hay que entender. Pero además, por desgracia, la salud, el sistema de salud de Yucatán no tiene cabeza y lo digo claro. Si así como pasó hoy con Hidalgo, que el gobernador hizo renunciar o no se pasó, se enfermó al secretario. Dani, hay que cortar la cabeza de lo que no sirve. Punto. Lo hemos dicho, tácitamente es un reconocimiento de que el señor secretario no es la persona más capaz en este momento de crisis. ¿Qué se puede hacer? Ok, vamos a forrarlo, vamos a reforzarlo con gente capaz. pero si me creas un comité de epidemiología sin epidemiólogos, pues entonces es muy complicado. Más calda que las albóndigas. Hasta donde sé, solo hay siete epidemiólogos en Yucatán y ninguno está en ese comité porque Eusebio Jiménez es infectólogo, que sí estuvo en las administraciones del PRI, que sí estuvo también en las del PAN, pero es que esta gente es muy capaz. Director de la Facultad de Medicina. El conocimiento que tienen no es una cuestión de partidos, a ellos los buscan porque finalmente tienen una capacidad por imagen para decir, mira, llame a alguien capaz. Mediático, ¿no? Mediático. Pero no estás llamando a los que tendrías que estar allá. Yo respeto mucho al director de la Facultad de Medicina de la Guad y el de la Nahuac y el de la Marista, pero ninguno es infectólogo, digo, epidemiólogo. Entonces llega el momento que no tendrían que estar en ese comité. Pues como lo plantearon inicialmente, no, es un comité realmente de gobierno abierto para legitimar las acciones de gobierno, no para solucionar el problema de salud. Yo espero que realmente este gobierno, y lo digo honestamente sin grilla barata, porque no tenemos que quedar en grilla porque es la salud de los yucatecos, que se ponga en la pila este gobierno y es el momento de dejar de maquillar, de dejar de querer lucirse por Facebook. Como decían por allá. Estamos hablando solo del gobierno estatal y ahí me voy a aventar el tiro. Digo, el hecho de no suspender las giras presidenciales. Lo digo claro. Y lo digo claro. Yo no puedo decirlo. Pones en riesgo, no solo pones en riesgo la figura de autoridad, sino pones en riesgo a toda la gente que va a ir seguramente porque tienes mucho carisma, tienes muchos seguidores, pero en este momento no puedes hacer este tipo de reuniones masivas y argumentarme, no voy a hacer la prueba para que los señores digan porque finalmente eres uno más. La autoridad se vuelve una persona más en las estadísticas de una enfermedad. Señores, es por eso que incluso empezamos con Noticias Sureste, después de Sureste, esta campaña de verdad, la campaña de salud, compromiso por la salud, por todo lo que tal. Ojalá que realmente los amigos, repitimos, amigos de Facebook la compartan, los amigos de las redes, los Twitter, de WhatsApp, lo compartan, esta banderita. Creo que es importante trabajar para Yucatán, todos unidos y solidarios uno con otro, Dani. Ponte la banderita, todos, todos por la salud, bandera blanca por la salud. Gracias, hasta la próxima. Muy buenos días. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. café con sabor amargo.